Justamente de este estadio, allí en Ingeniero Maswich. Y presentó Central Córdoba el equipo, decíamos en la mitad de la cancha, con De Bruno. Recordamos sobre el sector derecho, que ya en esta fecha no va a estar porque va a estar Gastón Grusciagui. De Bruno estará en unos metros más adelante. Allí se suceden las situaciones. Vemos el primer gol, el que pone la ventaja, el 1 a 0 para el equipo local. Allí claramente aparecen las imágenes para que Casarini, a los 27 minutos, ponga el tanteador en ventaja para el conjunto local. Y en la segunda parte, ya vamos a ver el gol de Gai, a los 85, sobre ya el cierre, sobre el epílago. Con las variantes que había realizado Central Córdoba, que no pudieron cambiar y torcer el rumbo buscando el empate. Y sobre el cierre, Gai, ahí en el área, chica, casi prácticamente ingresando. Pero vemos, se alcanza a Gavi ahí a ver la actuación de Poropat, que no interviene demasiado en los goles. Claro, un cambio esto, pasa por otro lado. Por los goles, claro, exactamente, nada que da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!